La unidad educativa Ibarra se quedó con el título en el fútbol sala estudiantil de la categoría superior al imponerse a su similar de la unidad educativa Urququí con marcador abuntado de 10 tantos a 3 Los goles para el equipo campeón fueron obra de Gladys Trujillo en 4 ocasiones Leslie Mina marcó en 3 Michel Tirado registró dos tantos en su cuota personal complementando la goleada por parte de Marilyn Angamarca Mientras tanto los goles del conjunto de Urququí fueron obra de Sandy Congo en dos ocasiones y iros a posligua en una oportunidad Para la mayoría de las jugadoras del equipo rojo este título les permite despedirse de la institución con una temporada memorable tras consolidar un nuevo campeonato para su historial La verdad que yo ya estoy contenta y feliz y con los sentimientos encontrados porque ya es último año para mí es un honor, un orgullo jugar y sudar la camiseta del colegio Ibarra y tener este título de parte del colegio y despedirme con un título es un gran honor ¿Cuántos años campeona con la institución? La verdad desde octavo hemos tenido todos los títulos, segundos hasta primeros lugares pero nunca, nunca hemos perdido, nunca pudimos dejar el nombre por debajo sino siempre en alto, el colegio Ibarra Muy agradecida con mis compañeras por la confianza que me han dado a mi entrenador igual a los muchachos que han venido a cerrar, cargar con una camiseta de la institución de verdad que es una responsabilidad demasiado grande pero siempre he venido con eso de cargar todo el colegio si fuera encima de mi espalda y siempre a quedar campeón Un año muy importante para usted, selección en Ecuador y ahora también coronando bien este ciclo en la superior a nivel de fútbol Sí, la verdad que este año sí ha sido una gran bendición para mí ya que pude irme al sudamericano que fue en Venezuela de la sub-17, gracias a Dios con la bendición del mismo pude quedarme en la selección venir acá y obtener el campeonato yo sé que un intercolegial comparado con un sudamericano no es mucho pero yo lo siento así en el corazón la verdad Su entrenador analizó el trámite del partido La oportunidad, un campeonato más para la institución es así, el partidito se puso un poco duro al principio las chicas se dejaron encima por un colegio que salió a presionar desde el principio pero luego haciendo una variante se logró controlar el partido Todo mejorando la defensa para tener mayor proyección Así es, hizo el cambio de Michel para adelante para tener ofensivamente, llegar con más ataques Entonces, aquí están los resultados, se hizo un poco de variantes también para que las chicas tengan la oportunidad de jugar y es así que conseguimos el campeonato De su lado, Sandy Congo, principal figura del cuadro vicecampeón quien salió lesionada en medio partido se mostró complacida por disfrutar una final Súper bien, emocionante, sino que un poco que queríamos darle con todo, pero no se pudo hicimos todo lo que pudimos, pero ya como ya vio, ya no se pudo pero me siento tan contenta por haber llegado a la final ya que el cole en el 2006 es la primera vez que ganó la final y ahora en segundo lugar me siento muy emocionada por haber representado a mi cole Lástima que yo quería demostrar todo de mí todo lo que yo puedo pero lástima que me lesioné y no pude demostrar todo lo que yo he hecho con imágenes de Edi Humberto Mafla informó Hugo Bonilla para TVN Canal ¡Viva la! ¡Viva la!